Bienvenidos a un capítulo más de Paula en su Salsa. Hoy de nuevo estamos con la maravillosa chef belga Katherine Pinot. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ensalada tibia del sur del país y se llama ensalada de pichuelas o tocineta y en francés se dice salada de lieve. Que es lieve, es una ciudad del sur del país. Maravilloso. Es una receta que se ve que queda deliciosa y muy fácil. ¿Cuáles van a ser nuestros ingredientes? Bueno, entonces aquí vamos a necesitar unas tajaditas de tocineta, habichuelas, papas, papas capirras y para la salsa vamos a utilizar una cebolla morada, vinagre balsámico y azúcar morena. Vamos a hacer un estilo de reducción de balsámico. Vamos a la hora. Entonces aquí ya tengo dos ollitas con agua caliente para cocinar la papa y las habichuelas. Entonces, como vamos a limpiar o terminar de organizar la habichuela, ya hicimos una parte para agilizar las cosas. Entonces, yo quito estas partes, las punticas y las parto así a la mitad porque estoy pensando a la presentación de mi ensalada. Entonces yo quiero así pedacitos grandotes en la ensaladera, ¿cierto? Y las papas ya las tenemos también aquí en cubitos porque vamos a mezclar las papas con las habichuelas en la ensalada tibia. Entonces yo hago las papas y tú haces las habichuelas, ¿te parece? Perfecto. Bueno, listo. Katene, cuéntame un poquito de tu vida. ¿De mi vida? ¿Qué quieres saber? De todo. ¿Casada? ¿Casada? ¿Con hijos? Con dos adolescentes, uno de 16 y otro de 18. Muy feliz con mi escuela de cocina aquí en Medellín hace seis años, con este don que me regaló el Señor con mis manos para poder enseñar y cocinar y dar felicidad a través de la cocina. Y sobre todo súper agradecida porque acabo de terminar un proceso de cáncer del seno, pero la verdad me fue muy, muy bien. ¿Cómo te atendieron? Eso fue, imagínate que eso fue para mí, era un temor cuando venía aquí, cuando tomamos la decisión de venir aquí, de tener como una enfermedad grave, porque yo pensaba de pronto no me atendían bien en estos países, ¿cierto? Sí, claro. Siempre hay una prevención. Eso. Y no fue algo espectacular. Tengo una IPS muy buena y tienen un programa muy especial para el cáncer del seno. Y todo, todo, todo desde el inicio, desde el diagnóstico, todo el tratamiento, mucho acompañamiento, fue excelente. Qué bueno. Y ahí un mensaje, Katherine, también para las mujeres, porque es muy común en el cáncer de mama y es muy importante detectarlo a tiempo. Entonces, un llamado también para que las mujeres siempre, siempre se estén haciendo el autoexamen. Bueno, esta va a ser la olla de las habichuelas. Entonces, le vamos a agregar sal. Y te voy a dar un tronquito, no sé si lo conoces, para conservar el color verdecito de las verduras verdes, como brócoli, espárragos, habichuelas, arvejas, un tris de bicarbonato. No sabía esa receta. Esto te va a conservar el color verdecito. Porque si no, se pone como medio pálida. Eso, me corto. Sí. Entonces, aquí vamos agregando las habichuelas. Las habichuelas no las vamos a sobrecocinar como ocho minutos, entre ocho a diez máximo. Y vamos revisando con un tenedor el punto de cocción que tienen. Y en esta, vamos a agregar las papas que ya tenemos listas. Aquí también me falta la sal en el agua de cocción de las papas. Puede ser así, con generosidad. Y Paola cuéntame, un pajarito me dijo que tú tenías como sueños o una visión muy grande y que de pronto estoy cocinando con una fotógrafa. Ese es un sueño. Es un sueño de los de infancia. Y Catherine, yo te voy a confesar algo. A veces pareciera que existe mucha prevención con el tema de una mujer presidente en Colombia. Y a uno todo el tiempo le dicen, es que Colombia no estaba preparado para una mujer presidente. Yo siempre les digo, la mujer se prepara para gobernar el país. Dice, el país no se tiene que preparar para la mujer presidente. Porque generalmente uno pica la cebolla, todo se abre. Sí. Entonces, eso es como la dificultad. Entonces, la parte así, de arriba hacia abajo. Se parte a lo largo para mantener el amarre. Exactamente. Esta parte sí se puede cortar. Sí. Le quité la primera capa y le estoy haciendo como líneas así, paralelas. Y yo lo voy hasta el final con mi cuchillo, en el sentido que no voy a partir esta parte que me amara todo. Después, voy volteando mi cebolla y le voy haciendo así cubitos súper lindos. Eso es el truquito para picar la cebolla. Ya vas a hacer lo mismo con la otra mitad, ¿cierto? Sí. Y la manito así, para no cortar los dedos, por si de pronto el cuchillo viene, se encuentra solamente con las uñas. Entonces, como sé que está listo, voy revisando, si hay como mucha resistencia. Sí, todavía hay mucha resistencia, le falta un poquito, para que sean un truquito más blanditas. Todavía las quiero también al dente, un poquito corriente. ¿Por qué les faltan un truquito? Que es lo mismo con la pasta, que es no dejarla blandita de todo, sino que hay un puntico exacto. Esta tocineta con su propia grasa y después ponemos a sofreír la cebolla en esta misma grasita de la tocineta. Entonces, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué tan pequeña como así, a la mitad o así? Puede ser así, porque eso siempre se reduce. Se reduce mucho la tocineta. En Europa parece que todo está resuelto y aquí todo está por hacer. Total, ¿y no piensas que la gente es más feliz por esto? La gente de Europa es muy triste, muy vacía, depresiva, porque les falta este sol, les falta este calor humano y les faltan, yo creo, eso es mi interpretación personal, espiritualidad. Te digo que mi mamá es mayor, tiene 73 años y los domicilios en Europa no existen. No, mi mamá cuando se enferma es muy aislada, porque mis hermanos trabajan, no hay una solidaridad intrafamiliar como aquí. Y tú no puedes pedir a la tienda del barrio que vienen a llevarte la bolsita de leche, eso no existe, porque la mano de obra cuesta demasiado. Y tiendas donde aquí te atienden cinco personas, allá es una sola, máximo dos que tienen que hacer todo el trabajo por el costo de la mano de obra. Entonces, las personas de edad mayor están muy aisladas, no tienen esta opción de los domicilios y es algo tan tan bobo. Al inicio yo, a mí me daba pena pedir el domicilio de la tienda de aquí atrás. Y yo le dije, no, qué pena, voy a molestar a este señor para una bolsa de leche. Y yo le dije, no, si eso se hace. Las familias se reúnen permanentemente, se ayudan, se visitan y eso en otros países no pasa. Durante mi proceso del cáncer, a mí vinieron a ayudarme mis cuñadas, que viven del otro lado de la ciudad, viven en Mantequil. Dejaban sus hogares, dejaban sus familias, me da ganas de llorar, para venir cuidarme, hacerme el oficio aquí, me daba mi pena. Me dicen, no, 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 no me vas a limpiar eso, no me hagan nada, hágame solamente la comidita. Porque a nosotros los belgas o los europeos nos da pena pedir ayuda, nos da pena. Entonces, eso es algo que no se hace en Europa. Mi mamá salió de una cirugía hace un mesecito y su hermana vino a recorrerla en el hospital, pero ella entró solita en la casa y se defendió solita después de su cirugía. Y eso era normal, porque a ella le da pena pedir ayuda a mis hermanos y mis hermanos tampoco no pueden sacar descanso o tiempo libre para venir a cuidarla. Entonces, cuando me dicen que Europa son países civilizados y desarrollados, a veces me da ganas de reír, porque se perdió esta noción de la familia y de la solidaridad. Sí, que aquí es bonito. A veces hay gente que no está tan de acuerdo, pero yo siento que hay momentos en los que vale mucho no sentirse solo y saber que ahí hay una manito, que hay alguien que te va a ayudar, que te... es importante. Yo me sentí más acompañada aquí en mi proceso, ya lo dije varias veces, hasta a mi mamá, a mis hermanos. Yo pienso que si me hubiera tocado vivir este proceso allá en Bélgica, me hubiera sentido más sola y más triste que aquí. Hay ventajas y desventajas en todos los países. Y yo he podido ver ventajas aquí, porque todo el mundo me decía loca de venir y de quitar eso allá. Yo tenía un puesto más alto, ganaba mejor mi vida, tenía una casa más grande, más louros, todo. Pero te digo que yo me siento más llena aquí, mismo si mi vida es más dura aquí. Sí, es más dura, seguro que sí. Y aquí vamos a empezar la salsita. Entonces, yo voy recuperando la misma sartén, el mismo sartén que utilicé para la cocina porque aquí le quedó como un saborcito. Le agregué un poquito de aceite de oliva y vamos a cocinar la mitad de esta cebolla morada aquí. Aquí le agregué entonces el náquil balsámico, le vamos a agregar un poquito de agua y también azúcar morrena o panela rallada. Bueno, entonces, mira que aquí estoy hidratando un poquito de fécula de maíz para espesar la salsita. Entonces, la fécula siempre se hidrata en agua fría y se activa con el calor. Entonces, que de una con el calor eso se espesa. Le vamos a agregar pimienta, sal al gusto y ya tenemos la salsita. ¡Qué delicioso! ¡Ay, mamá, huele delicioso! ¡Muele delicioso, ¿cierto? La piscina está aquí. Entonces, el perjil no se oxida como el cilantro, la albahaca, la herba buena. Entonces, no se pone negrito. Entonces, se puede repicar varias veces. Eso es un poquito de mi mamá, me encanta. Así que lo puedes picar con estas tijeras. Y si te sobra, si te sobra perejil que no lo vas a utilizar, lo tapas con algo, nevera. Y mañana amanece así, igual de fresquito de linda. Durante dos o tres días lo puedes guardar en la nevera. ¿Listo? Entonces, sigues picando un poquito, por favor. Entonces, tenemos este contraste de la ensalada salada con los colores y sobre todo el toque dulce de la reducción de vinagre balsámico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!